¡Aplausos! Te lleves y preguntarte mi nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Haz ante tu intimidad y tu tardora Para más y más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos pectorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar de una gotita de dolor Amor salvaje, como una ceba Que picamos y incendiamos Y en un instante sin saber que no dejamos Y una manita de ilusión para después ¡Vamos con las paimas! Adelante como puma entre las sombras Llegué mi cuerpo entero y mis besos Y atrapado entre las lunas de tu pecho Por el cálido que miro de tu voz Dándose en el podro de deseo Sin frontera con la noche galopamos Y nos dio la madrugada con lojeras Desvelados diciendo a Dios Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar de una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical Nos enseñamos Y en un instante sin saber que no dejamos Y una ramita de ilusión para después Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar de una gotita de dolor Amor salvaje, como una ceba tropical Si aunque nunca nos incendiamos Y en un instante sin saber que no dejamos Y una ramita de ilusión para después Aplausos